Esta es la emotiva historia de Baguito, el famoso perro conocido como el jachico peruano que tiene su propia película. En un pequeño y hermoso pueblo costero llamado Punta Negra ubicado en Lima, Perú, Baguito vivía con su dueño, un pescador que lo adoptó y le dio todo su amor. Todos los días este fiel perrito solía acompañar a su amo y despedirlo a la orilla del mar cuando se iba a pescar, pero un día su lancha se volteó en alta mar y su amado dueño no volvió jamás. Baguito se quedó esperando su regreso y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Muchas personas cuentan que este leal canino recorre día y noche la playa con la esperanza de volver a ver a su amo y también llora desesperado porque no logra encontrarlo. Un día el camino de Baguito se cruzó con el de Norma Cama, una generosa mujer que lo adoptó y que en su honor fundó el refugio canino llamado Baguitos de Cuatro Patas, cuya finalidad es la de poder ayudar a más animalitos desamparados que vagan en las calles. Su historia es tan conmovedora que inspiró al director peruano Alex Hidalgo, quien decidió realizar una película llamada Baguito Te Esperaré en la orilla, la cual ya se estrenó en cines. Esta cinta tiene la finalidad de dar a conocer la incansable lealtad de Baguito y también concientizar sobre el cuidado de las mascotas y la adopción responsable. La mayoría de los actores caninos que aparecen en este film peruano son perros rescatados y el que interpreta a Baguito es un can que fue rescatado del abandono. Este perro también se llama Baguito y tuvo que entrenar para poder ser un excelente actor en esta linda película. Actualmente, el verdadero Baguito tiene 13 años de vida y todavía sigue esperando pacientemente el regreso de su fiel amigo quien tristemente no volverá jamás.